Primero felicitaros por el último número que me ha faltado y bueno, la verdad es que veo muchas cosas de la actualidad, sobre todo el tema de hablar siempre de los bonismos, tenemos que ser cómodos, con todas las palabras y de hecho hace poco di una película que se llamaba On Wall Dance en Netflix que también va un poquito por la serie, entonces realmente como vean la sociedad Bueno, primero algunas palabras, me encanta estar aquí porque mi madre nació en Barcelona, bueno, en Santa Coloma de Gramanet, cerca de aquí, no hablo muy bien, lo siento, no hablo catalán, no entiendo, pero no hablo. Bueno, yo voy a responder a la pregunta. Bueno, ya estaba en la tradición de Berzo y de Gosciní, de tomar las temáticas contemporáne de su época y adaptarse, de las integrarse a los villages y a la Antiquidad. Bueno, ya me parece que era en España, en todo caso en Francia, en todo caso en Francia, hay mucho en este tema de desarrollo personal, de pensamiento positiva, contra el cual yo no tengo nada en soi. Pero eso prend mucho lugar y a muchos de ellos, a través de... Bueno, hay que haber des derives, hay que hacer una especie de depresión como eso. Entonces, no sé si yo respondo a la pregunta, pero me parece interesante de tratar de este tema, de esta filosofía que a priori es muy abogada de la filosofía de la filosofía del village, pues ellos, 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 ellos también, ellos, ellos quieren, ellos, ellos, ellos bien boîte, o niños, ellos, esos buenos juegos, así, entonces... C'était tal una cuestión. No, no, la cuestión, no, la cuestión, no. La cuestión piège, ¿cuál es el rolador, tu portes de la sociedad de hoy en día? Ah, ohlala, yo estoy a côté... Ah. Va para responder a la cuestión. Sí, digamos que en el pasado, quizás en un otro extremo, podíamos todo decir, en un poco de nada. Ahí estamos tratando de reequilibrar, pero vamos a un otro extremo, un otro inverso. Para equilibrar, vamos a un otro inverso. Y creo que se convierte en un otro extremo. En todo caso, en mi trabajo, cuando se hace de l'humor, hay que hacer mucho más atención que a una época. Hay que hacer... Hay que hacer mucho más de la vida. No sé si es así en España, pero estamos en una época donde hay que hacer atención a todo lo que dice. Ahora que yo hago parte de los que piensan que podemos rir de todo. Lo todo es de rir juntos, no es de rir juntos. Y eso es propio a el humor de Gosciní, es propio a el universo de Gosciní. Es alguien que ha siempre ha siempre atención a eso. Es realmente el heritaje de Gosciní. Vamos a rir juntos. No nos ríes juntos. Y desde que nos ríes con un río bienveillante, creo que podemos rir de todo. La historia también, y a la que nos recorriones, y a la que nos recorriones, y a los hermanos, y a los hermanos, que los hermanos, que los hermanos, que están en parte, pero están en parte, y la que nos recorriones, se resisten a los hermanos. Y se resisten a este cambio, y es el gran parte de la enorme sede, es un gran parte de la gente. Sí, es verdad, porque, en realidad, la unidad de un village repose sobre la comunidad, algo muy épico, es algo muy épico, la unidad de un village repose sobre el conflicto y sobre el caos. Y es una amistad que repose sobre la confrontación, sobre algo muy sanguíno. Y es la sereinidad, está en realidad, Así que Astérix es un gurú que sème de la sérénité, quizá que de semer la zizanie. Así que Astérix essaie de cacer un poco esta dynamique para hacer un poco de caos, porque el village tiene encima. Así que los roles son un poco inversos. ¿Puedo hacer un poco de la zizanie? J'ai fait un exprés, justement, de la citerie. Quand j'ai eu l'idée de cette histoire, je me suis dit qu'il faut faire attention parce qu'on est dans une famille d'albums, la zizanie, le devin, le domaine des dieux, Aubelix et compagnie un petit peu, c'est-à-dire cette famille d'albums, on est dans un village et un élément perturbateur vient casser un petit peu les équilibres. Donc quand j'ai eu cette idée, je me suis dit qu'il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Mais comme il existe déjà, c'est une famille d'albums, il y a beaucoup d'albums sur ce principe narratif. Je ne vais pas m'interdire, mais je veux garder tout le temps ça à l'esprit, de ne pas trop trop me rapprocher, faire attention, et c'est notamment pour ça que, à la moitié de l'album, on va un petit peu ailleurs, pour casser un peu la narration. Mais c'est vrai qu'on est proche de cette famille. Merci à vous. Si je vous expliquez à ce sujet général, il y a un moment, qu'est-ce que vous avez fait ? 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 Côte Appairo ? Il développe son idée. Quand il est arrivé quelque chose de convaincant pour lui, qui est au-delà, il est content de ce qu'il a fait. Il envoie ça à l'éditeur, Céleste Thuruc, qui tient en fait son premier lecteur. Entonces, él le da un poco un feedback de eso. Hay generalmente algunas revisions para affinar el trabajo. Y después, yo soy el segundo lecteur de eso. A partir de ahí, se discutan un poco. Hay veces algunas variaciones. Pero, en realidad, estas variaciones son relativamente cosméticas. C'est-à-dire, la manera de presentar tal o tal escena, de, digamos, darle un poco más de rol a un personaje o un poco menos. C'est vraiment un truc d'ajustement, en fait. Cuando todo el mundo es d'accord, y generalmente, eso va a ser bien. C'est el primer, el primer es un poco más largo. Yo hago, en realidad, una primera fase de misa en place. C'est-à-dire, una especie de decoupaje, que te da un poco la presión de lo que vas a tener en la bomba. Entonces, vamos a entender que la historia prende encore con el desenho. Entonces, yo paso eso a Fabrice y a los editores, que hacen exactamente la misma cosa que todos los escenarios, que me danen, en fait, los ajustes a hacer. Entonces, eso es prácticamente todo hecho. Yo paso a la finalización, que es la finalización, si lo quieren, que permita, en fait, a todo el mundo, los que se entienden, en fait, de leer, realmente, los pages. Y generalmente, eso se hace cuando hay, digamos, la mitad del libro que es ya dessinado. Entonces, vamos a mostrar a todas las personas interesadas que no tienen, en fait, la habitación de trabajar en la VD. Por ejemplo, en los años, y a un poco todo el mundo en la... y a un chef que va trabajar sobre eso. Y después, vamos a avanzar hasta la fin, todo en crayonné. Cuando el libro es en crayonné, que todas las partes interesadas han dado el input, que nos han dado cuenta de lo que nos parecía importante. Entonces, cuando el libro es finalizado para la lectura, se pasa a la traducción. Y, pues, yo comencé a la ancraje. Cuando he avanzado a la ancraje, y que todo es previo en las 10 primeras pages, el proceso de color aparece. Y, pues, bien, evidentemente, todo a lo largo de la historia, puede haber siempre de pequeñas corrections a hacer. Entonces, es realmente... como hay muchas personas que están involucrados, por ejemplo, los traductores pueden venir. Ellos pueden decir que tal palabra pasa mal en una lengua, o que puede haber un problema... Yo no sé sé, por ejemplo, tu voulais poner un tema sobre la DS Bobo, y después, que la DS Bobo, en realidad, había una representación que podía poner problemas. Entonces, hay que cambiar las cosas. Y, pues, detalle después detalle. Exacto. En fait, en marzo-abril, j'avais fait 2 version de couvertures, y, très vite, on a choisi 1 couverture, y, pues, todo el mundo estaba content, todo el mundo estaba d'accord, j'ai avanzado esto, y, pues, terminé la couverture, el color, todo estaba calado, todo estaba picado, y, pues, a montado esto a Silvio de la Azor, que la trouvamos esta luce. OK. Y. 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 Mi primera lectura fue Astérix y Mortarelli e Filemón y Ci Paysapé. Yo vine en vacances a Santa Colombe a todos los días y le visión de Tébéos, no sé si existen todavía. Mi primera lectura fue Astérix y Mortarelli e Filemón. Todo esto para decir que yo aprendí a leer Ligocini a partir de muy pequeño y eso me ha seguido toda mi vida. Mi primera lectura fue Astérix y a 48 años yo recibí un mail de la edición Albert René, que me dijo que queríamos encontrar ustedes. Yo no sabía que Jean-Yves Ferry quería hacer una pausa, así que yo fui allé a un rendezvous sin saber mucho lo que iba a pasar. Y me dijo que pensé a ti para el próximo Astérix. Y me dijo que era un surrealista, que era miraculoso, que había un feu de artificio en la cabeza. Y me dijo que era un gran honor, y mucho emocion. Y luego hay que trabajar, pero sí. ¿Puedo explicar qué personaje en Francia? No. ¿Cómo recibieron los nuevos alumnos? ¿Cómo se comprende? 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 En Francia es un momento en particular porque es parte del patrimonio nacional. Es un fenómeno social. Entonces, aquí, es popular, eso funciona bien, pero no tiene esta amplión. Y en realidad, es intergénérationnel. Es decir que, en realidad, es una banditinía que, en tantas enfant, se puede hablar a un adulto de lo que le gusta, y el adulto va le responder de la misma manera. Es decir que, se puede hablar a niveles diferentes, pero no hay que decir, «Tien, yo te ofre un truc, porque eres un gano, que te va a hacer rir. » Es decir, «Tien, yo me gusta, que te va a hacer rir. » Entonces, para la primera vez, en realidad, en realidad, se puede adresar a un adulto sobre Astérix, prácticamente al mismo nivel. Es decir, que es algo muy particular, que es algo muy particular. Astérix, no hay otros banditinés que hacen este efecto. Entonces, es una institución, la gente lo espera. Y, por supuesto, los jornalistas van a hablar de manera muy pointu, pero hay gente que no no achate de BD, que, de todas formas, van a siempre acheter Astérix, cualquiera. Entonces, es algo muy especial. Y a también el mismo fenómeno en Alemania. Además, generalmente, en muchos países, es más una banditinía popular, pero en Francia, es algo muy interesante. es algo muy bizarro. Porque, yo he habido de hacer la BD no sé cuánto tiempo, pero hace mucho tiempo. Y, cuando me fui a hacer esto, me di cuenta que realmente, realmente, todo el mundo. ¿Cómo se評cia si la América Achada no ha recibido? Hay dos países donde no toma de manera muy marginales. Los Estados Unidos y el Japon. Est claramente hace que lord Hein, les Funes Los Estados Unidos no se ve como un pequeño pueblo assiado por un empire como todo el mundo le sabe. Creo que es eso. En realidad, se identifica más a los Románes que a los Gaulois, así que no comprenavamos el interés de la serie, porque son de los malos lados, los coupes de poing. Y al Japón, creo que tienen una tradición de Budé que es tan enorme, que todo el exterior no les interesa realmente. Hay otros interesados interesados por todo el occidente, como por ejemplo Miyazaki, que ha recibido mucha influencia de Francia, Italia, España, todo eso se ve en lo que hace. Pero es todo. Los Japónes son muy insulares. Así que no se ve como algo especial. Los Estados Unidos, la única persona que conoce Astérix, son generalmente de Iblans, que han visto esto en el país de origine, y intentan de lo encontrar. Y en vendan bien, pero es muy marginale. En vendan menos de Astérix a los Estados Unidos, con 350 o 60 millones de personas, que en España, y en todo el territorio espagno. Entonces, no es tan importante. Entonces, es muy divertido. Para mí, es muy divertido. Porque así, estoy completamente tranquilo. Porque sé que la reprise de Astérix, cuando estamos en Francia, es un problema. Forcémente, todo el mundo sabe que lo había repris, entonces, no se sienta cuenta de lo que va a llegar. Porque es su primera reprise, y ahora está en la carta. Entonces, sí. Va a haber que le ménage, change de nombre. Cuando Astérix empezó, en los primeros cómics de Agostini, había una falta todavía de personajes secundarios que fueron creados en los siguientes mundos, el herdero, el pescadero, en lo que van a aparecer todos los demás. Entonces, desde hace muchos años, no ha habido personajes puntuales que aparecen en una novela, pero no hay grupos de personajes que se incorporan, digamos, al reparto principal. Tenéis previsto, desde el punto de vista de la editorial de la editorial, la ministra, etc. El tema de crear nuevos personajes que se quieren, digamos, en el égale que sean parte de la nueva generación de Astérix, como lo que hacen todos los personajes que sean parte de la nueva generación de la nueva generación de Astérix. J'ai un contre-exemple, disons, en Raleigh Ferry avait rajouté un petit groupe d'adolescentes quand il y a la fila de Persing et de Rix. Notamment, le fils de Poissonnier et le fils du Forgeron qui vont rester, en fait, dans un village où on va en avoir. Mais c'est sûr que... C'est un peu difficile parce que c'est... Quand on travaille à Astérix, dès qu'il y a des changements, on doit revenir quand même à la fin au village tel qu'on le connaît. Si vous prenez, par exemple, les épisodes qui ont été créés par Hilda Zoloximi, il y a l'épisode où il y a Falvala, qui s'appelle Astérix Légionnaire. Donc on voit Falvala qui revient, qui en fait est né dans le village et qui revient après avoir fait ses études à Gondart. En fait, à la fin de l'album, elle part avec son fiancé, on la revoit pas. On la revoit que... Je ne sais plus combien, mais 10 ou 15 albums plus tard, on a Falvala. Un truc anecdotique comme justement le fils du Forgeron, tout, mais on ne peut pas rajouter tout le temps continuellement au personnage. C'est... Ça devient trop lourd à faire bouger aussi. Parce qu'il y a énormément de choses récurrentes, en fait, dans cette univers que l'électeur a fait. Oui, moi, en tant que scénariste, j'en aurais jamais touché à ça. Déjà, les habitants du village sont tellement forts, c'est des caractérisations tellement fortes. C'est vraiment des trouvailles de génie de scénaristes. Oui, déjà, il y a matière à s'amuser avec ça. Il y a largement matière à s'amuser avec ça. Et en plus, si on voulait ajouter un personnage au village, il faudrait être au niveau de Goscinny. Il faudrait que ce soit un personnage aussi fort que les créations de Goscinny. Et ça, c'est impossible. Il n'y a aucun scénariste qui pourrait créer un personnage aussi. Donc, à faire quelque chose en dessous, autant pas le faire. Moi, je ne crois pas qu'on puisse... Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il faut... Si on veut ajouter un nouvel habitant, il faut être au niveau de Goscinny. Et ça, c'est même pas la peine d'y penser, je crois. Ici, il y a un nouveau village. Comment a été le processus de création du personnage ? Et à l'heure de le désigner ? Et combien de désigner tu avais pu faire pour arriver à la finale ? Au niveau du design du personnage principal, vu que c'était le... Comment dire ? Vraiment, l'élément nouveau qui portait toute histoire jusqu'à la fin a pris un peu plus de temps. J'ai commencé par aller un peu dans des pistes très générales pour leur donner un peu de support, pour qu'ils me disent ce qu'ils voulaient. Et puis, ils m'ont donné des exemples de caricatures éventuelles. Il y a deux personnes qui sont assez connues en France. C'est Bernard Arnie Lévy et un politicien qui s'appelle... Dominique de Villepin. Dominique de Villepin. Donc, ces caricatures, en fait, fonctionnaient plus ou moins bien. Disons, on a gardé des éléments. On a décidé de partir sur un personnage original parce qu'il y avait trop de connotations avec une caricature. J'ai fait deux ou trois modèles de plus. Et puis, assez vite, on s'est décidé sur ça. Ça nous a pris quand même un mois pour avoir le personnage final. Un thème non-tème qui est incorporé sur la crise de la pareille. C'est le problème. C'est-à-dire qu'on les voit toujours comme le chef et la femme du chef. Et ils sont toujours en train de se disputer. Elle est toujours en train de lui faire des reproches. Mais ça reste, assez superficielle. Moi, j'avais envie de creuser ce couple-là parce que je les adore. Je trouve qu'ils sont toujours en conflit. Je sens beaucoup d'amour dans ce couple. Donc, avec cet élément perturbateur qui... Bonhomie... Pardon. Bonhomie n'a toujours eu des rêves de grandeur, de partir à l'hutèce, d'aller voir son frère. Donc là, avec cet élément perturbateur, elle passe à l'action. Elle le fait. Et c'était l'occasion, voilà, de traiter la crise du couple et de voir que... Ben, ils sont très, très attachés. Elle, très vite... Il ne faut pas que je spoile trop, il ne faut pas que je raconte trop, mais... Elle, très vite, il se manque très vite. Elle, très vite, son mari lui manque et lui, il est complètement déprimé. D'ailleurs, c'était très amusant d'avoir un raccourci déprimé. Mais voilà, c'était... J'avais envie de... C'est pas très courant dans les albums d'Astérix de faire des choses, des choses un petit peu romantiques, comme ça, de parler d'amour, enfin, en tout cas de couple. Ouais, c'est mon côté fleur bleue. Mais j'avais envie de mettre... un coup de projecteur sur ce couple que j'aime beaucoup. Et donc, il y a un raccourci qui est un petit peu... comment dire... un peu maternel, en fait. Et c'est un mélange, c'est pour ça qu'on voit qu'un raccourci régresse dès que Bonneville s'en va et il se retrouve un peu comme un gamin bon de 7 ans qui est de la place qui n'a plus sa mère, en fait. C'est un drôle de rapport, ça mélange. Et c'est... c'est un peu ce qui arrive, en général, avec des groupes sans enfants qui ont vécu assez longtemps. Il y a une sorte de dynamique un peu différente qui se passe. Non, je ne pense pas que tu l'as fait vraiment dans ce sens-là, mais ça rende un peu cet effet pour le monde. Oui, oui, c'est vrai, oui. Et si vous parlez de Star Wars, vous imaginez que vous avez vu le Star Wars de la Sala ? En fait, l'idée, c'est que Vis et Vertus, il ne s'exprime qu'avec des aphorismes, beaucoup d'aphorismes. Au départ, moi, j'avais fait... j'avais créé la plupart des aphorismes. Puis en discutant avec l'éditeur, on s'est dit que ce serait rigolo de mélanger des aphorismes inventés et des citations de culture populaire, des films, donc voilà, il y a la moitié d'aphorismes inventés et puis il y a des choses, des extraits de Star Wars que j'aime beaucoup, oui, de Rocky, de... je ne sais plus ce qu'il y a, mais il y a un mélange, il y a des petites citations d'un film français qui s'appelle La haine, Mathieu Kassovitz. Donc voilà, c'est un mélange d'aphorismes inventés et de petits clins d'œil à la culture populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...